Academia Paganini, nos especializamos en el estado de cursos afines a la ingeniería mecatrónica y electrónica de diferentes universidades. Ofrecemos clases virtuales y presenciales a todo nivel, además se demuestran las clases teóricas con software de simulación e implementación. Para mayores informes, ALMA 51 960 525309, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!